Una corona de flores fue dejada en el patio trasero de la Procuraduría General de Justicia del Estado con una amenaza hacia los comandantes a quienes los acusan de bajarles doga a un grupo delictivo. Lo anterior se presentó la mañana de este lunes, provocando una pequeña movilización en la zona ya que el incidente se trató de controlarlo internamente. La corona tenía los nombres de Óscar López y otro de nombre Armando a quienes acusan del robo de la droga. Hasta el momento la BG se limitó a confirmar la aparición de la corona sin ningún mensaje. De manera extraoficial una fuente dentro de la BG señala que en los últimos días se han venido realizando algunos cambios dentro de la corporación por lo que pudiera tratarse de una línea de investigación aunque hasta el momento no se ha confirmado. Óscar López Guzmán es actualmente el comandante de la Policía Ministerial de Mexicali.